Le está costando sostener a Algosivi, empuja con mucha fuerza a Boca. Bateves, Carlitos, la mete a bando, espera Villa para atrás, dominó. Villa, Piedros y Villa. ¡Carlitos, gol! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, del Seneice, del Seneice, de Boca, de Carlitos, de Carlitos! ¡Se caía de Maduro, señores! Tevez, 35 minutos merecidos. Llega el gol de Boca, señoras y señores. Tevez, cara a Boca, Boca, uno, al dos y cero. Sí, como dice Pablo, había que mover la planta para que cayera el fruto. Tevez está habilitado, más están offside. Veremos la intervención de más. Sí, interviene más. Interfiere por lo menos. Pero bueno, es una jugada muy, muy veloz. Dificilísima de detectar para el juez asistente, con tantas camisetas de los dos colores en el área. El asunto es que Boca estaba mejor. Y como consecuencia de ese trámite favorable y dominante. Buscaba la pelota a Mauro. Le queda la primera al Toto. Va Salvio. Levantó la cabeza. Apuntó. Disparó. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, del Toto. La primera que toca el Toto, señores. Se aparece Salvio. 33 minutos de este segundo tiempo tocado por la varita. La primera que toca ahí adentro. Boca, dos. Al dos y cero el Toto. El Toto, Salvio, Salvio. Dos a cero para la Boca. Y cuando andás derecho, hay que ayudar un poco a esa racha. Pero hay algo de azar también y de fortuna. Y después, por supuesto, todo el mérito individual de Salvio. Que ahí va a buscar la diagonal. Advierte que Zárate podía llegar a no tocar la pelota. Después, Zárate va a buscar la devolución y se lleva a correr un marcador. Fabricándole el espacio para Salvio. Ahí lo detecta Salvio. Sabe que esa corrida de Zárate buscando la devolución le va a permitir tener un resquicio por donde sacar ese muy buen remate.